Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y bueno sean bienvenidos en esta ocasión al siguiente nuevo frasco de tinta que vamos a estar completando como saben por el canal ya tienen todas las video guías anteriores y todavía faltaría muchos más por estarles subiendo pero bueno en esta ocasión pasaríamos con el siguiente color que sería el rojo renegado en el cual lo iremos a visitar y en esta ocasión les mostraré la ubicación correspondiente te recomiendo ir a ver los videos anteriores ya están subidos por el canal y sé que te van a ser de mucha utilidad así que bueno vamos a ir rápidamente hacia una partida antes que todo y antes que nada no se te olvide suscribirte, bueno dejar tu like en este mismo video y compartirlo con todos tus amigos y también recuerda utilizar mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite de verdad me dice mucha ayuda si es que llegas a comprar el nuevo pase de batalla de verdad te lo voy a agradecer demasiado ya no vais a haber subido dos niveles de experiencia, primero que nada tenemos que comprar la skin de Atunado que bueno la compraríamos con 10 estrellitas, estaría, bueno el precio original son 9 estrellitas pero con 10 nos bastaría así que bueno simplemente nos lo equipamos y ahora si ya podemos comenzar a conseguir los diferentes estilos de colores que nos estaría pidiendo para empezar a completar este siguiente frasco vamos a tenernos que ir a Ciudad de la Calavera más en concreto en esta parte del mapa, justamente por aquí es donde tendremos que ir a visitar esta ubicación así que bueno primera ubicación que tendremos que visitar tendremos que venirnos hacia este apartado de esta misma puente que tenemos por aquí justamente aquí podrán estar viendo la ubicación, simplemente tenemos que irnos a Ciudad de la Calavera vamos a venir aterrizando por acá y aquí justamente estaríamos encontrando el primero de estos frasquitos la ubicación la vas a ver por pantalla así que venimos, lo agarramos y de aquí vamos a irnos caminando hacia el siguiente que lo encontraríamos aquí enfrente, justamente en esta otra ubicación, aquí lo estarías viendo por el mapa y el tercero nos subiríamos todas estas escaleras de aquí y el tercero lo estaríamos encontrando mismamente en esta otra ubicación por aquí en el mapa, como te digo la verdad es que es bastante sencillito el poder encontrar estos otros frascos así como te lo estoy enseñando ahorita por el video ya de aquí si quieres nos podemos ir saliendo de la partida para entrar a ver la recompensa y bueno como podríamos estar viendo ya tendríamos aquí el nuevo estilo rojo renegado que sería este que estarán viendo ustedes ahorita por pantalla la verdad es que está bastante bonito este estilo o bueno es lo que me deja ver a mí, la verdad a mí me gusta muchísimo así que nos lo equiparíamos y ya así estaríamos terminando de completar este siguiente otro frasquito que tenemos por acá espero que el video te haya gustado, te haya sido de utilidad recuerda dejar tu like, suscribirte y en un ratito más nos vemos con el siguiente ¡Suscríbete!